Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblock.tk. Hoy estoy especialmente contento porque uno de los mazos más queridos de la historia de este canal vuelve a ser jugable, vuelve a ser de verdad un mazo consistente y competitivo en estándar. Estamos hablando de Monoblue Tempo, nuestra queridísima Monoblue Tempo. Bien, es cierto que el año pasado ya pudimos jugar Monoblue Tempo en estándar y además también en explorador con muy buenos resultados, pero es que este año nos han sacado una nueva curiosidad. En este caso se llama Investigación de Combate, encantamiento por un mana azul, encantar una criatura y siempre que haga daño de combate a un jugador robas una carta, ¿vale? Además, si la criatura fuese legendaria obtiene más uno más uno y la habilidad de rebatir. Desgraciadamente no hay criaturas legendarias buenas, digamos, que encajen en este mazo. No vamos a poder aprovechar ese más uno más uno y rebatir uno, pero al menos tenemos la curiosidad, es decir, la de haces daño o robas carta. Y eso es buenísimo colocado en criaturas que no pueden ser bloqueadas y luego defendido por contrahechizos baratos. Bien, entonces las criaturas que hemos elegido para este mazo son, por supuesto, Delver of Secrets, el indagador de secretos. De por sí no vuela, pero es muy probable que se dé la vuelta y vuele, así que es una carta excepcional por un solo mana azul. Hemos elegido también Draco Caza Tormentas porque cada vez que es objetivo de un hechizo, por ejemplo, de la propia curiosidad, investigación de combate se llama en este caso, robas una carta, ¿vale? O sea, por dos es un 2-1, vuela con un plus muy bueno para este mazo. Y, por supuesto, también una de las mejores cartas de los últimos tiempos, como es el triturador de libros mayores que está viendo juego en múltiples formatos. También vuela, por dos es un 1-3, aguanta bastante, pero pega poco, pero, bueno, va creciendo gracias a la habilidad de confabular. Siempre que un jugador lance su segundo hechizo cada turno, robas, descartas. Y si descartas algo que no es tierra, entonces gana más uno, más uno. Una carta excepcional por manipulación de biblioteca y por lo que crece. Y para culminar, otra carta que no vuela, pero tiene una evasión excelente. La evasión que tiene es que no puede ser bloqueado siempre que hayas lanzado un instantáneo o un conjuro durante este turno. Vale, es un 2-1 por dos con vigilancia. ¿Instantáneos o conjuros? Llegamos unos cuantos precisamente para potenciar este tema. Llegamos considerar, ¿vale? Manipulador biblioteca muy bueno, va a encajar muy bien en este mazo. Precisamente para disparar la habilidad ya sea del triturador de libros, perdón, o del imaginario inquietante. O para que se dé la vuelta el Delver of Secrets. La verdad es que lo necesitas de muchas maneras. Este considerar es crucial. Llegamos esperanzas en extinción 4. Esto es el tempo del mazo. Tú por un mana azul le devuelves al rival a su mano una criatura que a lo mejor le ha costado 3, 4 o 5. Has ganado aquí tempo, digamos, posición en mesa y ventaja en la partida. No de cartas, pero sí de posición en la mesa o en la partida en general. Adivinas uno, cuenta como hechizo, etcétera, etcétera. Y luego escabullirse que te sirve para proteger a tus criaturas de forma completamente directa. Me gusta el escabullirse por encima de otras opciones porque hay otras que dan, por ejemplo, anti-maleficio. Pero como se juega tanto el gancho carne, el escabullirse se salta el gancho carne. En cambio de darle anti-maleficio no se salta el gancho carne. Por eso he decidido escabullirse. Y luego, pues bueno, algunos contrahechizos para proteger tus criaturas y tu estrategia. Como son, hora de dar el hechizo, súper barato y eficiente. Y hacer desaparecer, igual, súper barato y eficiente. Puedes incluso victimizarlo, cosa que pocas veces te va a interesar realmente. Y un par de capturar la esencia para contrarrestar criaturas porque en estándar hay muchas criaturas. Para terminar, 20 tierras, que van a ser 19 islas. Y una otakuara, que es otro bouncer que, bueno, puede ser útil en alguna situación muy específica. El mazo, ahora mismo, yo diría, no me vuelvo loco, ¿vale? No creo que sea un tier 1 ni muchísimo menos del formato estándar. Creo que es un buen mazo, un mazo decente y competitivo. Y sobre todo, querido por nosotros. Además, no os habéis fijado cuántas raras y míticas lleva. Muy, muy, muy poquitas raras y míticas. De hecho, incluso se puede modificar un poco la construcción del mazo para que lleve menos raras y míticas, si es lo que deseáis. Bueno, vamos con la primera partida en la cual tenemos suerte y nos toca salir. La mano inicial, bueno, no está mal. Parece que podemos hacer cosillas con ella. Nos la vamos a quedar y ya de segundo turno salimos con triturador de libros mayores. Que, bueno, podremos medio proteger, ¿no? Más o menos con los hechizos que tenemos. Tenemos un pantano, mala señal porque posiblemente sea un mazo de control, posiblemente con azul. O una mono negra agresiva que están súper de moda actualmente y se están jugando muchísimo, ¿no? Vamos a ver, su segunda tierra es la que nos va a decir qué tipo de mazo es. Puede que juegue una montaña y sea una roja negra, pero ¿sabéis también lo que pasa? Que sí, que tiene aquí un Asiok, que es el Plinswalker azul-negro y por eso me huelo que va a ser un mazo azul-negro de control. Es un emparajamiento realmente favorable para nosotros, ¿vale? Los mazos de control son mazos lentos que nos permiten comenzar la partida a nuestro ritmo y luego contrarrestar sus hechizos más importantes, ¿no? Entonces por eso, vale, doble pantano posiblemente sea una monoblack agro, aunque es muy raro que no haya jugado criatura ni de primero ni de segundo turno. He jugado el triturador antes de atacar porque es posible que nos lo intente matar en respuesta y yo contraré ese hechizo, lo salvo. Y de esa manera jugaríamos segundo hechizo este turno y se dispararía la habilidad de confabular. No ha ocurrido, así que estamos en muy buena situación. Damos turno y a ver qué es lo que hace. Anticriaturas, vale, lo contrarrestamos, ya crecen los dos trituradores y esta salida que acabamos de realizar, esto fuera, no lo quiero, yo creo. Esta salida que acabamos de realizar para hacer crecer a las criaturas que sean más peligrosas. Ah, claro, confabulamos dos veces que hay dos. Vamos a quitarnos el tercer triturador que tiene pinta de que ya no lo vamos a necesitar. Vale, nos ha puesto el segundo contador más uno más uno cuando descartó la segunda vez y de verdad que no sé el motivo. Vale, ¿sabéis qué? Se lo voy a subir a la mano. Nos descartamos la tierra que nos sobra. Ganamos tiempo. Y tiramos ese considerar me gusta porque nos permite jugar múltiples hechizos. Tiro considerar. Confabulamos. Ah, bueno, claro, robamos, descartamos, se va. Se van las dos. Y esta la tiramos para abajo y robamos otra carta distinta. Que es muy buena porque encima protege a nuestras criaturas. Vale, me estaba yo liando con los contadores más uno más uno que se están poniendo sobre los trituradores de libros. Vale, la cuestión. Ah, lleva azul. Caíto. Me está dejando un poco sorprendido el mazo del rival. Es una azul negra de control, entonces. Que lleva una azul negra midrange. Más bien porque si lleva intrusa al cementerio no puedo decir que sea de control puro, puro. Vale, roba, descarta. Tiene cuatro contadores de lealtad. Lo podemos matar. Vale, juega tierra girada. Eso nos da el turno libre. Se va, claro, este turno ni siquiera podemos atacar. Y otro considerar. Vamos a aprovecharlo, yo creo. A ver si robamos otro hechicito. Ahora, dar el hechizo. Me gusta tanto que me lo voy a quedar. Pegamos de cinco, se quedan diez de vida. Y tenemos dos cartas que protegen nuestras criaturas. Así que, quedándole diez de vida y pudiendo atacar de cinco en cinco, probablemente la partida la tengamos ya medio en el bolsillo. Pues es una dimir de control. Llevará blanco también. Será una esper midrange. Ah, ojo, puede ser una esper midrange. Con intrusa al cementerio y cosas así. ¿Tenemos criatura en el cementerio? Sí, tenemos un triturador de libros. Lo digo porque va a hacer drenar vida de uno. Cosa que nos molesta un poquitito. Sí, hombre, sí. Ha sido demasiado optimista aquí nuestro rival. Pensando que esa jugada que eso iba a entrar, ¿no? Vale, roba descarta con kaito. Es una esper midrange. Golpe altanero interesante. Otra tierra más. Me la voy a guardar en mano. Ya le atacamos a él porque ya ganamos la partida en el siguiente ataque. Me la voy a guardar en mano para, si llega el caso de confabular, robar descartar la tierra, ¿no? Ni siquiera lo estamos jugando especialmente bien el mazo, yo creo. Las decisiones que hemos tomado... Mira, a ver. No me están gustando las decisiones que hemos tomado. Gana dos vidas cuando yo robo, ¿no? Ah, no, pierdo dos vidas yo. Gana vidas cuando él roba. Ah, claro, roba descarta con kaito y gana dos vidas, cierto. Ahora bien, si confabulamos este turno, que no va a ser el caso... Bueno, podemos sacarle de fase al Seol Dread, por cierto. Podríamos haberle sacado de fase en respuesta. En respuesta a la habilidad de kaito. Habría sido un poco tonto. Realmente. Bueno, pero vamos a robar otra carta, ¿eh? Primer hechizo. Espérate, como... Si le sacamos al Seol Dread de juego... Si no tiene nada... Vamos a sacarlo de juego. Si no tiene nada... Pegamos D7 y... Bueno, ojo. Nos quedábamos a uno, ¿eh? No ganábamos la partida todavía, realmente. Pero el rival ha decidido rendirse. Sí, por cierto, antes lo que he liado con el tema del confabular es que el confabular, obviamente, afecta al triturador que confabule. Tenía dos trituradores. Pues uno confabula y el otro no, ¿sabes? O sea, lógicamente, no es que ha sido un bug ni que faltase un contador más uno más. Más uno. Primer triturador con fabula. Con fabulas, ¿vale? Pues le pones el contador a ese triturador. No se pone en todos los trituradores que hay en mesa. Que yo, en un principio, en mi cabeza es lo que he pensado. Y he dicho, ¿qué pasa aquí? Me faltan contadores. Claro, no, no. Te flipes. ¿A dónde vas? Bueno, pues hemos ganado con doble triturador. Hemos sido tan sobrados que nos hemos descartado hasta un triturador. Y ahí, esa jugada que he hecho, la verdad, al final... No me parece tan buena lo que acabo de hacer, ¿verdad? Vale, sale el rival otra vez. Y la mano inicial es... Bueno, tiene cierto parecido a lo que hemos jugado antes, pero porque este mazo siempre van a ser parecidas. Nos la vamos a quedar y a ver qué podemos hacer. Otro pantano. Realmente la monoblack agro es un mal emparajamiento para nosotros. O roja negra agro es mal emparajamiento para nosotros. No voy a jugar el triturador porque nos lo va a matar. Me quedo enderezado. Contrarresto lo que él juegue. Y ya juego el triturador pudiendo protegerlo. Se ha quedado atascado en dos tierras y eso es buena señal. Ahora sí me atrevo a hacer triturador y dar turno. ¿Por qué? Porque lo podemos proteger de múltiples formas. De hecho, lo vamos a proteger con escabullirse. ¿Por qué? Porque ya vuelve con un contador más uno más uno. Y hasta mi próximo turno no está en mesa y él no puede hacer nada, ¿no? Veamos. Yo creo que me gusta todo lo que veo aquí. Excepto dos esperanzas en extinción. La tengo repe. Me la voy a quitar, la esperanza en extinción, por tener la repe. Así que a partir de aquí yo creo que la partida está medio ganada. Sobre todo teniendo en cuenta que si el rival se queda atascado entonces ya sí que se puede despedir. Esto ya no lo puede matar con los destrizar. Y tenemos dos contrahechizos e incluso esto solamente hace cuatro de daño. Le hace dos daños, ¿vale? Vale, pues nada. Se ha quedado atascado de maná, es cierto. Ha tirado dos anticriaturas, pero uno no valía porque mi criatura ya aguantaba cinco y el otro lo hemos podido contrarrestar. Así que, bueno, la partida igualmente. Si hubiese jugado tierras el rival, la partida estaba ganada ya prácticamente casi en cualquier situación. Por la ventaja de cartas que ya teníamos con ese triturador y esa investigación de combate que tenía puesta. Y por los contrahechizos que teníamos a nuestra disposición, ¿no? Además de robacartas, el confabular, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo creo que lo teníamos bastante controladillo, ¿no? Realmente. Veamos con la tercera partida. Y vamos a ver qué tal sale. Salimos nosotros y la mano... Nos la vamos a quedar. Con una tierra. Pero tenemos el considerar para profundizar un poquito. Eso sí, si nos quedamos atascados a una tierra... Es que la mano sigue siendo jugable aunque nos quedemos atascados a una tierra, ¿eh? Podemos seguir aguantando un poquito con las cosas que tenemos. Rojo, verde, mal emparajamiento. Lo que sea rojo va a ser siempre un mal emparajamiento para nosotros. Eso para el cementerio. Vale, ya está. Ya estaría. Triturador. Hay que jugarlo, ¿vale? No me puedo quedar... Me podría quedar enderezado para hacer capturar la esencia a su primera criatura que vaya a jugar. Porque va a ser una roja, verde, agresiva. ¿No? Roja, verde, azul. Es una Temur midrange o de control. Puede ser roja, azul, verde, de control. Vale, lo mismo de antes. Me puedo quedar enderezado para contrarrestar lo que juegue. O meter un segundo triturador y ganar como ganamos en la primera partida. Nos hemos quedado atascados en dos tierras. Pero con 3 de mana, un mazo de... Es una midrange. Una Temur midrange. Con 3 de mana, un mazo de ese estilo realmente no me preocupa en exceso. Pegamos de 2. Él va a pegar de 4. No hay problema. Nos tenemos que quedar obligatoriamente enderezados para protegernos. Y ya al final de su turno, nosotros empezamos a trabajar. En un principio, el tema de confabular va a hacer que nuestras criaturas acaben pegando más que la suya. Ya está hecho. Eso a la manita. Isla. Me gusta esa isla. Por favor. La necesitamos bastante. Y no voy a hacer nada más. Ya sé que podríamos hacer segundo hechizo, pero creo que no nos conviene forzar. Podríamos hacer un escabullirse sobre uno de los trituradores, pero no gastéis vuestras bazas de protección a lo tonto. Bueno, pues ya esta partida, sinceramente, no veo cómo el rival puede ganárnosla. O sea, no tiene casi ninguna opción de ganar esta partida. Porque es que tenemos en mano 4 contrahechizos. Sacrifica artefacto, pues esa carta se va a escabullir. Y además, si juega otro hechizo o algo, podemos jugar un segundo hechizo y encima confabularía. Al menos una de ellas. No las dos. Yo creo que es un buen turno para el capturar la esencia. Más uno, más uno. Y le quedan dos manas enderezados. Es cierto que nos puede matar esto en respuesta. O tener un contrahechizo y... Bueno, pues un contrahechizo no pasa nada. Encima confabulamos. Nos vamos a descartar un hacer desaparecer. Me gusta tener una de cada. Nuestras dos criaturas crecen. La suya entra en juego. Nos da igual. Porque, como os quiero decir, robamos además una esperanza en extinción. La jugamos en su turno, ¿vale? Esta esperanza en extinción para hacer doble hechizo en su turno. Vale, pues es una Temur midrange muy curiosa. Con chispas, contrahechizos y una excelente criatura. Vamos a comernos cuatro de daño porque vamos sobrados de vidas. No tenemos necesidad de girarnos prematuramente. Él tiene cinco de mana. Vaya. Pues esa va a entrar. Se la subimos a la mano. Ya estamos un poquito más apurados, ¿vale? La verdad sea dicha. Uy, esa me gusta. 12 de vida. Pero al robar otra nueva invocación... Bueno, esperanza en extinción, pues me quedo más tranquilo. Yo creo que en esta ocasión, para no bajar tanto de vidas, se la voy a subir a la mano cuando ataque. Tenemos protección después, de múltiples formas. ¿Vale? Roba carta. Le quedan seis de vida. Tiene muchas cartas en mano y tiene cinco de mana. Por lo menos para jugar dos hechizos pequeños o uno grande. ¿Nos comemos el daño? Nos vamos a comer el daño. Vamos a hacer doble hechizo, yo creo, al final de... Vamos a hacer que los dos peguen de tres. Vale, vamos a pegar seis casi seguro este turno. Pero prefiero tener la opción de poder hacer doble contra hechizo. El kikiyiki nos da un poquito igual realmente. No nos afecta. De hecho, yo creo que casi hasta le vamos a subir el token a la mano. Otro escabullirse. Da igual, nos lo vamos a quedar, pero da igual. Y voy a jugarle escabullirse, de hecho. Porque nos sobra para hacer horadar el hechizo. Vamos a hacer escabullirse sobre esto básicamente por el tema de confabular. Ahí está, tiene algo más. Pero vamos a salvar nuestra criatura con el horadar el hechizo que tenemos aquí. Ah, no, pues confabulamos otra vez. Buah. Ah, pero con... Claro, claro. Al jugar ese hechizo, confabulamos otra vez. Y se dispara la habilidad otra vez. Y volvíamos a hacerla crecer a resistencia 5 y ganábamos la partida. Así que ya veis, subimos a platino. A ver si este mes ya vuelvo un poquito a la normalidad. Dejo de estar de vacaciones. Llevo de vacaciones junio, julio y agosto y septiembre. Ojo, llevo todo, madre mía, llevo cuatro meses de vacaciones. A ver si puedo jugar un poco a Magic. Y subir a Mítico. Este mes de septiembre no se me va a dar tiempo, pero en octubre casi seguro. Así que nada más, ya veis lo que hace el mazo. Una locura. Muy bueno, muy bueno. De lo mejorcito de estándar. Así que mazo recomendado. Súper barato. Muy poquitas raras y míticas. Free to play. Y competitivo y divertido. Además, si tenéis la base del año pasado, es añadirle cuatro cartas más este año. O poquito más, ¿no? El yin se puede meter, por cierto. Que no llevo ninguna copia, pero se le puede hacer un huequecito. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.